Para que tengan una idea del tipo de consecuencia que puede tener esto, les relato la experiencia de hace 10 años con la pandemia de influenza H1N1. La pandemia de influenza empezó en abril y se prolongó a mayo de 2009, después terminó ese primer ciclo, no hubo mucha transmisión, en julio tuvimos un pequeño brote, principalmente en los estados del sureste, en particular Chiapas, luego no hubo transmisión importante y cuando llegó octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril de 2010 tuvimos nuevamente mucha transmisión, un brote aún mayor que el brote original. Y la explicación en el caso de influenza es que los hemisferios del mundo tienen una asincronía de las estaciones, cuando aquí es el invierno, allá es el verano, cuando aquí es el otoño, allá es la primavera y viceversa. Entonces, la infección se trasladó al hemisferio sur y luego regresó y pasaron tres años de esta alternancia entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces, con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 no se conoce todavía si este fenómeno podría ocurrir, pero no se descarta, no se descarta por la semejanza que tiene con el mecanismo de transmisión y el tipo de enfermedad que causa con la influenza.